Hay una reconstrucción, Álvaro, de las frases que le da el juez Brian Cogan a Genaro García Luna, quien vistió hoy traje y corbata, se presentó ante el juez con traje y corbata, y hay una reconstrucción de las frases, porque como usted sabe, o le hemos explicado aquí, adentro propiamente del juzgado, de la corte, no hay manera de transmitir. Entonces todos los reporteros que estaban allá adentro no podían transmitir, y hay una reconstrucción de las frases, apenas están llegando las frases a las redacciones. Le doy esta primera frase que publica ya, sin embargo, ya puede encontrar usted en sinembargo.mx, una crónica más detallada, creo, Álvaro, que es de las crónicas más detalladas en este momento, usted la puede encontrar ahí en sinembargo.mx, y tiene las mejores frases, yo lo estoy siguiendo en varios medios al mismo tiempo. Le doy a usted esta primera frase que dice, usted tiene una doble vida, le dice el juez Brian Cogan a Genaro García Luna, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley, y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del chapo. También una segunda frase, Álvaro, que también es tremenda, tremenda. De Genaro García Luna. Dice, hay personas, dice, que pueden vestir muy bien, tener muy buenos modales, pero eso no implica que al mismo tiempo sean capaces de hacer cosas terribles, dijo el juez a García Luna. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, algunos dicen que fue hasta policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus dos vidas, es su cortina de humo, es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles que cometió. Pero, usted dice que respeta la ley, le dijo el juez Brian Cogan. Estoy seguro que si le pongo el polígrafo enfrente, usted lo va a pasar, porque usted mismo se ha creído su propia historia. Pero es una de sus dos caras. La otra, la responsable de los delitos, sí existe, le dice el juez Brian Cogan a el narcotraficante, Genaro García Luna. Una hipocresía que hoy el juez Brian Cogan subrayó en el caso de Genaro García Luna, Alejandro. En el marco de la audiencia para emitir la sentencia el día de hoy, allá en Nueva York, el juez Brian Cogan le dijo a Genaro García Luna, muy bien vestido, usted tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifiesta de forma diferente. Le dijo también el juez Brian Cogan a Genaro García Luna, el Chapo Guzmán no existiría si no fuera por García Luna. Y es el Chapo Guzmán a quien el mismo juez, Brian Cogan, condenó a cadena perpetua, sí, en esa misma corte. Y, pues sí, después de que Genaro García Luna pidió clemencia a Alejandro, el juez Brian Cogan se la concedió. le dijo que le debía, que le dejaba algo de luz al final del túnel, al no condenarlo a cadena perpetua. Dijo el juez Brian Cogan a Genaro García Luna, usted dice aquí que tiene más de 30 premios, algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que esa es sólo una de sus dos vidas. Es su cortina de humo, es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles. Esto que no es nada suavecito para Genaro García Luna, lo expresó el juez Brian Cogan al decirle hipócrita. Y lo que decía Alejandro Páez al inicio también de este espacio, de cómo el juez le dice, si lo pongo ante el polígrafo, seguramente usted resulta que es inocente, pero es parte de su doble vida, de su doble cara. con estas frases, parte de lo que dijo el juez Brian Cogan es que Genaro García Luna ha sido condenado a 38, poco más de 38 años de cárcel. Falta definir, Alejandro, dónde va a pasar, en qué prisión, una prisión seguramente de alta seguridad como en la que se encuentra Joaquín el Chapo Guzmán. Sí, donde no se ve la luz, Álvaro del Sol, una prisión donde sales una vez, creo que a la semana y les dan media hora para que camine por un pequeño patio privado y luego lo vuelven, lo regresan a la prisión. Esa es la prisión que va a tener Genaro García Luna. Es muy probable que no vuelva a disfrutar el Sol una semana completa, ni un día completo, ni medio día completo y quizás hasta una hora completa no lo vuelva a disfrutar. Hasta los 90 años, si él llega a los 90 años, a lo mejor va a volver a ver el Sol por más de media hora. Eso es lo que le espera Genaro García Luna. El juez es implacable y cuando le dice a Genaro García Luna pues le voy a pasar a usted, viene usted vestido casi casi, nomás lo único que le faltó, ¿sabes qué fue decirle a Álvaro a García Luna? Viene usted vestido de panista. Viene usted hecho un panista. Así casi casi lo detalla el juez Brian Cogan. Hipócrita, de corbatita, de saco. ¿Podrá usted llegar aquí muy elegante, señor? Le dice a el juez Brian Cogan, viene usted de panista. Hipócrita. Cuando usted en el fondo tenía, no en el fondo, tenía usted una doble vida. En una era un criminal y en otra pues era un policía premiado, policía del año, como se lo dijo. Le dice. Pero esto, señor, esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus dos vidas. Es su cortina de humo. Es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles. Es, Alejandro, una intervención, la del juez contundente contra Genaro García Luna que había dicho un discurso también ante el juez cuyo remate fue desde lo más profundo de mis sentimientos le pido que me permita volver con mi familia. pero, bueno, por ejemplo, la fiscal en jefe dijo lo siguiente sobre Genaro García Luna. Él ayudó al cártel. Él protegió al cártel. Él era el cártel. Esto lo dijo Sarita Comatí Heredi, la fiscal en jefe del Departamento de Justicia. Lo repito. Él ayudó al cártel. Él protegió al cártel. Él era el cártel. Tómale. Usted tiene muerte en sus manos, le agregó. Y, pues sí, las autoridades estadounidenses buscaban sentar un precedente contra pues los funcionarios corruptos de México y la la fiscal argumentó las enormes dificultades de llevarlo a la justicia y dijo que el cártel de Sinaloa no existiría sin la ayuda de funcionarios como Genaro García Luna. Agregó la fiscal Sarita. El mensaje que envíe este tribunal será increíblemente importante. México no es una república bananera. Es un vecino importante. dijo Sarita Comatiredi, la jefa de los fiscales que acusaron a Genaro García Luna. Es, Alejandro, una noche negra que hunde a Genaro García Luna hasta el final de sus días porque aunque pueda salir a los 90 años y quizá antes por comportamiento que salga a los 75 años de edad es un hombre en el basurero de la historia como lo está también en el basurero de la historia Felipe Calderón porque era cómplice o porque no sabía y realmente no sabía esto nadie 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 lo va a creer un poco Alejandro como lo que yo decía de ayer ando buscando al imbécil que se lo crea a Genaro García Luna y a Felipe Calderón es pues un día sí histórico porque es el primer alto funcionario el primer secretario de Estado Alejandro que se condena por narcotráfico por narcotraficante en Estados Unidos falta naturalmente lo que en México se encuentre sobre ese personaje y sobre otros que también lo que ocurre en Estados Unidos representa un mensaje para México lo decíamos hace rato que los que la hacen la paguen narcotráfico o corrupción que no haya impunidad en este país de la